En el marco del plan Vacaciones de Agosto Seguras 2021, funcionarios del gobierno realizaron verificaciones en restaurantes de las zonas costeras con el objetivo de hacer que se cumplan las medidas sanitarias en los establecimientos. Estamos aquí de manera articulada trabajando para poder acatar todas las medidas de bioseguridad. Desde el sector turístico, como lo hemos venido diciendo, estamos listos para combatir el COVID-19. La ministra de Turismo, Morena Valdés, se refirió a la entrega que realizó el Ministerio de Gobernación de un millón de mascarillas para que fueran distribuidas a los diferentes centros turísticos del país. Y estas se entregan a personas que no portan cubrebocas. Justamente ayer nos entregaron un millón de mascarillas. Este día han estado siendo distribuidas por todo el territorio nacional. Ya nos reportaron que ya están distribuidas en Chalatenangue, en Morazán, en San Miguel, en La Unión, aquí en La Libertad. Así que yo les pediría a toda la población salvadoreña, que sabemos que este tiempo de esparcimiento lo necesitamos. Pero no olvidemos que el COVID-19 no se ha ido, que debemos acatar todas las medidas de bioseguridad. También la titular del Ministerio de Turismo hizo un recordatorio sobre la aplicación del artículo 4 del Decreto 90, donde dice que se obliga a toda persona natural o jurídica a acatar la ley y a la Fiscalía a actuar de oficio ante el incumplimiento de la misma. Este se refiere al incumplimiento de medidas sanitarias y grupos grandes de personas reunidas en un lugar que se pueda considerar prohibido. Las sanciones que se aplicarán son entre 20 y 100 salarios mínimos. Debemos de respetar nuestros clústeres, eso es bien importante. Muchas de las cosas que nos dicen los restaurantes, sobre todo, es que llegan los grupos y quieren mezclarse con otros clústeres y eso no lo podemos hacer. De verdad, acatemos todas las medidas de bioseguridad. Nosotros estaremos muy vigilantes y estaremos visitando todos estos destinos turísticos en conjunto con Fosalud y el Ministerio de Salud. Y quien no acate esas medidas de bioseguridad tendrá de 20 a 100 salarios mínimos de sanción. Las autoridades de turismo estiman que 145.000 visitantes internacionales ingresarán al país durante la temporada de vacaciones, dejando divisas entre 141 y 161 millones de dólares. Y en cuanto al turismo interno, se calculan más de 640.000 viajes internos, lo que se traduciría entre 40 y 60 millones de dólares. Walter Ulloa, TCS Noticias.